Una anécdota que se salió completamente del protocolo durante la clausura de la exposición Dos culturas, un océano, fue que el propio presidente Xi Jinping eligió a un grupo selecto de personas y él mismo nos ofreció un guiado de las reliquias chinas que estaban expuestas. Por supuesto que tenía gran expectativa de conocerlo. Pero evidentemente la gran joya fue este conjunto de soldados de terracota de la dinastía Xin que China generosamente trajo al Perú para darle realce a esta exposición. Es un hallazgo extraordinario en la historia de la arqueología, todos los arqueólogos sabemos de ello, es patrimonio mundial, por supuesto que yo ya tengo un conocimiento a través de lecturas de todo esto. Me sorprendió mucho el profundo conocimiento de los detalles que tenía el presidente Xi. Por ejemplo, pese a que son en parte hechas en molde, mucha gente no conoce que cada soldado es único. No hay uno igual a otro y esto es algo que él nos explicaba y nos mostraba ejemplos. A mí realmente, para mí fue un honor. Esto, por supuesto, nos sorprendió a todos por el conocimiento tan profundo que tenía de la historia de su país y el orgullo con el cual se expresaba. Realmente fue algo que nos generó un sentimiento de humildad. Comparto con el presidente Xi Jinping la idea de que los museos deben representar la diversidad cultural. El Perú, por ejemplo, es un país muy diverso. China es casi un continente que agrupa a muchísimas culturas, muchísimas lenguas y muchísimas formas de escritura. Por lo tanto, esta es la visión correcta. Los museos deben ser la voz de esa diversidad para que, reconociéndonos en ella, podamos aspirar a un mejor futuro. Yo creo que es muy importante que tengamos en la escena mundial líderes como el presidente Chino que tienen esa característica adicional de darse cuenta de que no todo es el desarrollo económico, no todo es el comercio y no todo es el bienestar presente. Hay que realmente apoyarnos en la historia y apoyarnos en la cultura para aspirar a un desarrollo sostenible. Y creo que él lo tiene muy claro, así lo ha entendido a través de sus palabras. Gracias por ver el video. Sentía que estaba escuchando a un miembro de la Academia Nacional de la Historia, a la Academia Nacional de las Ciencias de China. No podía creer la calidad de los argumentos y la calidad de los datos que estaba escuchando de un líder extranjero al hablar sobre el Perú, sobre su civilización, sobre su historia. Entonces el presidente Xi Jinping me pareció uno de esos personajes especiales elegidos por la historia, por su magnetismo, por su calidad humana. Y eso es algo que yo creo que es admirable en un líder de la talla mundial que es él.